Para mí, el romance nunca había sido algo importante. ¿Qué hago yo con este chico? En el piso. Los juegos, el chocolate y los gatos son las cosas que más adoran. Y no le interesa el amor. ¡Jugaré toda la noche! Pero un día, su pacífica vida se vio alterada por completo. ¡Muchas felicidades! Tengo magia y me llamo Ori. Les consejo a chicas como tú que rechazan el romance potencial la posibilidad de vivirlo a través de este juego de citas. Imagina que pudieras vivir la vida real rodeada de chicos guapos como en el juego. Hasta ti te latiría muy rápido el corazón, ¿no crees? ¿En la vida real? Sí. En la vida real. Entonces, los videojuegos, el chocolate y el gato, los confiscaré indefinidamente. ¡Esto es horrible! ¿Acaso dejaré que esa cosa me diga qué hacer? Una estudiante obstinada que se niega al amor conoce a un ser con magia y hará todo para que se enamore. Mi plan de acción está listo. Es un chico guapo, ¿de verdad? Llévatelo. ¿Cómo pudiste olvidar a tu amigo de la infancia? Ella fue quien se cruzó corriendo a la calle. ¡No! ¿Será capaz de evadir todas las trampas románticas y volver a su vida tranquila? Lo voy a destruir para convertirme en una asesina del romance. ¡Acaso! ¡Acaso! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaso! 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 Gracias por ver el video.